Saludos mi gente, feliz viernes y hoy como es viernes social, quería hacerle algo un poquito diferente. Les quiero interpretar un clásico de ese gran cantante boricua, Frankie Ruiz. Un tema que me he cantado muchísimas veces, pero nunca para ustedes, así que este es para ustedes una pequeña exclusiva. La he cantado mucho en Star Maker, no sé cómo me quede porque hace tiempo que no canto así una canción completa, pero vamos a darle, vamos a darle con todo, porque con práctica es que uno mejora, ¿verdad? Así que espero que lo disfruten. Díselo, coro. Díselo, coro. Díselo, coro. No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más ¡Qué rico! ¡Díselo claro! ¡Zumba! Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de Luis Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí Para el papá, para el papá, para el papá de la salsa Y se lo coro Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego, yo me enamoré Yo no me di cuenta Escucha, mujer Pero te lo juro, mamita, desperté ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Ay, ahí al final desafiné un poquito, me disculpan ahí, pero espero que les haya gustado esta interpretación Quiero hacerle un regalo, gracias por seguir mi canal Gracias por ver mis videos y mis posts Gracias por el apoyo, bendiciones Gracias por ver mis videos y Gracias por ver mis videos y suscríbete